El esfuerzo realizado por los jóvenes ingresantes a la Universidad César Vallejo fue reconocido por el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles. Todos ellos participaron en amenas y divertidas actividades. Verónica Calderón, representante de esta área, dijo que es importante compartir y participar del éxito de los jóvenes estudiantes. Todas las áreas del Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles les están dando la bienvenida, están generando un clima de integración, de cohesión. Es su primera semana de clases y lo que queremos es que se reconozcan entre ellos, que puedan asociarse de una manera positiva. Esta actividad también fue aprovechada para dar a conocer los diversos servicios que brinda el Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles, como el Consultorio Médico, Psicológico, Escuela de Padres y el Centro de Emprendedores, entre otros. Cada año buscamos nuevas maneras de generar este tipo de ambiente. Hoy lo hemos trabajado de esta manera y cada semestre siempre se trata de formular nuevos. Los entusiastas alumnos se mostraron contentos y satisfechos con las autoridades vallejienas, pues reconocieron el interés por su desarrollo profesional y también por el personal y familiar aseguraron. ¿Cuál es la mejor opción? Significa buscar dónde puedo yo estar preparado por los mejores docentes y cuántos elementos de apoyo también cuenta esa institución para poder hacer de mí un profesional de éxito, ¿no? Y la verdad que es la Universidad César Vallejo la que cuenta con todos esos elementos para asegurar profesionales exitosos. De esta manera los alumnos se comprometieron a dar lo mejor de sí para lograr y hacer realidad todos sus sueños.